Por una especial encomienda del Presidente de la Cámara, hemos convocado justamente a quienes tienen ya la experiencia de una ley penal juvenil, como ser las provincias de Catamarca, la provincia de Entre Ríos, hoy tenemos la presencia de los jueces penales juveniles, tanto de Catamarca como de Entre Ríos, y a esta tarde vamos a tener la presencia de gente que está abocada profundamente al tratamiento académico de esta problemática. Son varias facetas, pero indudablemente el niño o niña y adolescente que comete un delito, que presuntamente cometió un delito y que está de alguna manera en manos de la ley, necesita un tratamiento preferencial, un tratamiento diferente, diferencial para ser más exacto. Muchas veces por no tener una ley penal juvenil se lo somete a las mismas condiciones que un adulto y se sabe que un adolescente que todavía no ha formado su carácter, que todavía tiene mucho por delante, tiene todavía toda una vida, tiene un destino por recorrer, necesita una protección especial. Yo en mi experiencia nacional, que es más compleja a nivel nacional, Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, el Conurbano, ahí se visibiliza más el problema y nos damos cuenta de que a la gente de menos recursos, esta falta de una ley penal juvenil las perjudica muchísimo y muchas veces a la gente de recursos los beneficia. La gente de muchos recursos sale o la gente influyente sale y la gente de menos recursos muchas veces en manos de un juez correccional que no tiene un procedimiento y el menor este que no tiene el derecho a un defensor, que no tiene derecho a un juicio justo porque no existe un juicio para un menor, se ve muchas veces compelido a ser confinado en un instituto que no le favorece para nada, al contrario, lo perjudica y quizás lo anule de por vida. Los especialistas por ahí en el tema y en cuestiones judiciales dicen que es una ley todavía de la dictadura militar, donde no se tiene al chico como sujeto de derecho, donde el castigo no es la solución. Bueno, ¿cuáles son por ahí los pasos a seguir en la provincia de Misiones? ¿Es posible contar con una ley y en cuánto tiempo? Estamos en camino, justamente el ingeniero Rovira como legislador de esta Cámara de Representantes ha presentado un proyecto de ley que tomó estado parlamentario justamente para la creación de instituciones que puedan de alguna manera albergar al niño o niña adolescente. Lo que ahora pretendemos, justamente esas son las pautas que tenemos, es lograr una ley integral que pueda cubrir no solamente el destino que pueda tener, sino todo el procedimiento, todo el procedimiento penal. Para ello contamos con gente especializada, tenemos dentro de la Cámara de la Comisión de Prevención contra la Tortura, que está trabajando denodadamente en esto, la pauta está de que esta es la tercera jornada que se realiza de este problema justamente que tienen los niños, niñas y adolescentes frente a la ley penal. Poder abordarlo porque estamos pasando épocas muy feas, donde socialmente los chicos por influencia de químicos, de droga, de alcohol, cometen delitos y bueno, hay que tratar de recuperarlo, hay que tratar de recuperarlo, son misioneros, son argentinos que necesitamos para el futuro y no se puede estar confinando a alguien a un lugar que realmente no le favorece para nada, sino que lo único que logramos es que lo perdamos socialmente. ¿Se puede decir que la provincia de Misiones tiene intenciones de avanzar en esto? Digo, considerando que en el contexto nacional incluso Nación todavía no cuenta tampoco con una legislación actualizada, ¿es muy difícil, digamos, qué tiene que darse para que esto se concrete, contar con una legislación? Lo principal es la decisión política que está dada. Y la decisión de todos los diputados, de todo el cuerpo judicial, en definitiva, de todo el cuerpo social que está involucrado en este tema. Hoy aquí en el recinto de la sala de las dos constituciones, tenemos en conjunto a todos estos componentes sociales, tenemos todo como para poder avanzar y yo creo, vislumbro muy cercano el proyecto de ley para que lo podamos por lo menos empezar a discutir en el seno de la Comisión de Legislación General y después poder llevarlo a la Cámara para que se concrete en una ley penal juvenil de la provincia de Misiones. Que sea, vamos a ser optimistas, aún superadora de las hoy existentes en provincias hermanas como cerca de Tamarca y Entre Ríos.